¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí Janine Pegasus en un nuevo gameplay, y ahora estamos en Naruto si pueden Ultimini Storm 4. Y bueno, hoy vamos a hacer combates de uno a uno, que me apetece echar unos combatitos. Y bueno, deciros que, como veis, la cámara está un poco más grande, pero en el modo historia no podré traeroslo de esa manera. Porque ya está todo grabado, y robas tu Boruto me parece que también, no sé decir a ciencia cierta, pero bueno, no pasa nada porque se ve poco la cámara. Pero bueno, a partir de este vídeo, pues a partir de ese momento habrá la cámara más grande. Así que nada, vamos a echar combates, y a petición voy a escoger a uno de los personajes que más me encanta. Que es Minato, y voy a enfrentarlo contra, mira como veis, aquí tengo personajes como Naruto, Uzumaki, Rattu Boruto, Sasuke, Ochiha, Rattu Boruto. Y me faltan estos cuatro personajes que son de una expansión en concreto. Pero bueno, nada que deciros, así que vale. Vamos a ir, pues, contra el hombre enmascarado, no. Vamos a irnos contra Madara Uchiha, con túnica negra. Cielo roto, estilo de graniclación de fuego. Perfecto. Minato versus nuestro amigo. Minato versus nuestro amigo, dale un buen like, porque será que combates únicamente yo contra la máquina. Uy. Vamos. Vamos, vamos, Madara Uchiha. Vamos. Vamos. Todo el mundo aceptas. Vamos. Lo más, a ver. Ahí. Sí. 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 Me ha cazao, me ha cazao, me ha cazao Venga, ven aquí No me lo creo A ver, vamos Estoy intentando hacerle daques Y por eso Y el de que hace Le se lo agarre Toma Si os gustan los combates de este estilo Pues dejadme en los comentarios que peleas queréis que haga Ahora en un segundo os voy a dejar todos los nombres de los personajes Seleccionamos personaje Y ahora os voy a enseñar todos los que tenemos Naruto Zumaki Me dejáis un Naruto Me dejáis Naruto y ya escojo yo el que más me convenga Sakura Tsai Yamato Maito Gai Kakashi Hatake Shikamaru Nara Choji Akimara Ino Yamanaka Tenten Li Meji Kiba Shino Hinata Shishui Konohamaru Asuma Asuma Hiruka Ushina Kiraya Rin Obito Kakashi Sasuke Orochimaru No, no, no Tanto así no Kabuto Suigetsu Yugo Garin El tercer Hokage El segundo Hokage El primer Hokage Minato Sunade Danzo Emari Kankuro Gara Ai El Rekage Killer B Darui Mifun Mei La Mizukage El Shichikage Onoki Madara Kaguya Obito Todos estos son Obito Pain Nagato Conan Kisame Hitachi Kakuzu Hidam Deidara El tercer Raikage El cuarto Hokage Sasori El segundo Shichikage El segundo Mizukage Hanzo Haku Tabuza Chiyo Basama Yugito Yagura Rosi Fu Utakata Han Los que eran de jóvenes Los que os he dicho Naruto Gara Y todos estos Kimimaro Naruto Mecha Naruto Zumaki The Last Sasuke Uchiha The Last Hanabi Hyuga Sarada Uchiha Boruto Uzumaki Boruto Uzumaki Otro Boruto Uzumaki Otra Sarada Sasuke Uchiha Naruto Uzumaki Rastu Boruto Y Rastu Boruto Mitsuki Estos serían todos los personajes Dejadme en los comentarios Que batallas queréis Si es que queréis Que si no Iré poniendo las batallas Que a mi me parezcan Habrá igual entre 3-4 batallas Por vídeo Y ahora mismo Por vídeo Llevamos 7 minutos Serán como 20 minutos Por vídeo Así que como muy entretenido Vamos a escoger ya el siguiente Que voy a cogerme al primer Al tercer Hokage Yutu su sello mortal De la pared Actuando de Hokage Esta vez que me la he Estilo de juego Jutsu Conbo masivo De 5 Estilos Este ya lo probaremos Pero el Jutsu Mortal Y se va a enfrentar Contra Orochimaru Yutu su sello Pero gente Es que me enviaron Una cosita Jutsu de Sergi Y vamos allá Vamos allá Vamos Vamos Jutsu de KC Eso es lo malo de transformarse en FIENTAGE Toma el que a todo Me ha cazado pero bien Pero por ti Toma el que a todo Me ha cazado 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 Me acuerdo que se siente un sinismo Alcimediatra El jugador Al cuarto me parece que no O si quien sabe Volver a selección de personaje Vamos a echar la siguiente batalla Que vamos a hacer Una batalla muy Muy pero que muy épica De hecho Ajustes de combate Voy a poner Tiempo ilimitado Y super difícil para él Me parece que no tenía demasiado Naruto Uzumaki No 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 Voy a echar un combate Entre Obito Uchiha Quemadura Estilo de fuego Tutsu Mola de fuego Contra Madara Seis en Cazados Me ha cazado De hecho Time Si Tengo No Olgo Si No 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 Seis en No 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 Oh, vale a spalear, es un agente en competitivo, en competitivo, esto es padre, es que me rodea a Lotto, ¿verdad? Ya vas a disparar a Lotto, ¿verdad? ¡Me he agarrado, amigo! ¡No, mira! ¡Es una espada divina y la veras! ¡Ataquín! Aquí os estoy enseñando unos combatitos, también podéis escoger si queréis que sean 3 contra 3, por ejemplo el equipo 7, contra el equipo de Shikamaru Bejoven, o el equipo de mayores, si queréis que los queréis de mayores y de jóvenes también. Volver a selección de personajes. Y bien, esta vez voy a coger a Maito, Gai, Gran Guerra Ninja, con Gai Nocturno, es la mejor técnica que tiene Gai ahora mismo, yo la veo muy potente, contra Kakashi Hatake, con... le voy a poner el nocturno de Jutsu de Agua, Isusina, cuchilla, relámpago, campo, es muy brutal. Y se nota que ya empieza a notar un poco la dificultad que tienen los enemigos. ¡Vamos! Carguemos Chakrita. Te haré t провogan los seesores de Tenguu. Uy, él está dando para Sony很好. Suiriudan no juzu Bueno, el Kakashi de las aretes Por listo le voy a petar, eh Y le hicieron la base Es lo maravioso, eh ¡Toma! No, 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 no No, no, no No, no Ahora decidí, otra vez. Ahí lo llevas. Y ahora carguemos al máximo. ¡No me lo creo! Es que siempre cuando quiero tirar la ulti, siempre me fastidian. Vienen a por mi siempre. Es que ves, es que se mueven mucho. Y ahí es un poco mi alquilla, eh. Ves tiro técnicas y no dan al objetivo. Estras, y a él tiene ya... Le quedan aún 3. Te vas a enterar. Hoy estamos en la infancia de ti. Y he roto mi armadura, eh. Y he roto mi armadura, eh. Vale, le he hecho de que le voy a hacer dos técnicas ahora. Ves, me quiere fastidiar todo el rato. ¿Ves? Me quiere fastidiar todo el rato. ¿Ves? ¿Ves? ¿Es ? Mira, me quiere fastidiar. ¿V o Aye? ¡Déjate de saltar, golondrina! Pero madre mía... Empiezo a odiar a Kakashi, ¿eh? Pero bueno, Kakashi... ¡Por fin! ¡Bien! ¡Ya le di! Básicamente esa técnica es cuando... Era la Puerta de la Muerte. Sí, fue una batalla además, pero porque me cabré con... Con mi amigo Kakashi. Y bien. Creo que voy a dejar ya el vídeo por aquí. Sí, voy a dejar el vídeo ya por aquí. Son 19 minutos. Os he enseñado básicamente todos los personajes que hay. Y que me dejáis en los comentarios... ¿Qué batallas queréis? De 1 contra 1 o 3 contra 3. Así que nada. Si son 3 contra 3 posiblemente sean 2 combates. O 3 como mucho. Así que nada. Espero que este vídeo os haya gustado. Si así no dudéis en dejar vuestro like, un comentario favorito se agradece. Nos vemos en un próximo vídeo, gente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!